Catean casa del exsecretario de finanzas y encuentran torres de dinero. Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2013. Varios miles de billetes en denominaciones de 1.500 y 100 pesos, fueron asegurados en una propiedad cateada por la policía ministerial en las inmediaciones de Lomitas, Nacajuca. En rueda de prensa el procurador local, Fernando Valenzuela Pernas, indicó que dicha casa donde fueron hallados los billetes pertenece al exsecretario de finanzas, José Manuel Sáenz I, colaborador cercano al exgobernador Andrés Granier Melo. Cinco cajas hienas de fajos de billetes de 500 y 1.000 pesos, principalmente, fueron decomisados durante la madrugada de este miércoles en un inmueble localizado en Lomitas, Nacajuca, una comunidad 15 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco. El dinero, según informó el procurador general de justicia del estado, Fernando Valenzuela Pernas, está vinculado al desfalco al erario público realizado durante la administración del exgobernador Andrés Rafael Granier Melo. Durante rueda de prensa, la Procuraduría General de Justicia advirtió, que derivado de las investigaciones realizadas por la dependencia, se llevó a cabo el rastreo de documentos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2011-2012 a lo que detalló. De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Procuraduría General de Justicia por el presunto desvío de recursos del erario estatal en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se tuvo conocimiento que se venía realizando el traslado de fuertes cantidades de dinero en efectivo contenidos en cajas de cartón y de dudosa procedencia. Como resultado de esa investigación, se localizó un inmueble en la ranchería Lomitas, en el municipio de Nacajuca, a la cual se logró ingresar mediante una orden de cateo a las 4 de la madrugada del día de hoy con personal de esta Procuraduría. En dicho inmueble se encontraron 5 cajas de cartón que contienen abundantes fajos de billetes, en su mayoría con denominaciones de 500 y 1000 pesos, así como muy pocos de 200, todos ellos ordenados en fajos con ligas de hule, además de dos computadoras de escritorio y una laptop. El inventario realizado por las cajas ante la fe del notario público es el siguiente, la caja 1, son 40 mazos de 500 pesos, la caja 2, 70 mazos de 500 pesos, la caja 3 contiene distintos mazos, el primero de 10 mazos de 1000 pesos, de igual manera 2 mazos de 500 y de 1000 pesos, asimismo 18 mazos de 500 pesos y 5 mazos de 200 pesos, la caja 4, 23 mazos de 500 pesos y finalmente la caja 5, billetes de distintas denominaciones desde 50 pesos hasta 1000 pesos. Derivado de este hallazgo y de las declaraciones de personas relacionadas con los hechos, se solicitó la orden de cateo para ingresar al inmueble ubicado en Sánchez Magallanes 1113 del centro de esta ciudad. Al respecto, se comunica que siendo las 14.10 horas de este día, se logró ingresar al referido inmueble una vez obtenida la orden de cateo, el cual a decir de los declarantes, se trata del despacho de José Manuel Saiz Pineda, quien fue la Secretaria de Finanzas de la pasada Administración. Con instrucciones del Gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, el efectivo asegurado será depositado íntegramente una vez que se desahoguen las diligencias pertinentes en la zona cruzal del ejército de esta ciudad capital, e igualmente solicitó el apoyo de la Procuraduría General de la República para coadyuvar en la elaboración de la pericial contable del efectivo encontrado y demás diligencias ministeriales, para lo cual durante la tarde del día de hoy arribarán seis peritos contables de la PGR para el desahogo de las diligencias ministeriales consistentes en la contabilización del monto asegurado y lo consecuente. Este efectivo fue asegurado en el inmueble de Lomita, en Acajuca. En el caso del inmueble que los declarantes refieren, que es el despacho del señor José Manuel Saiz Pinera, hay abundante documentación contable, hay computadoras, hay libros contables. Por la cantidad está asegurado y en el transcurso de la noche haremos el programa de trabajo con los peritos contables de la PGR para empezar a hacer las auditorías respectivas allí. Este efectivo es del primer inmueble, el de las cuatro de la madrugada de hoy. La auditoría que se ha venido practicando desde hace más de un mes con motivo de la investigación a una averiguación previa en el interior de la Secretaría de Finanzas en distintos departamentos nos señala un modus operandi que nosotros hemos venido reservando en la línea de investigación y que nos permitió primero determinar el recurso al ingreso de la Secretaría de Finanzas y en la segunda etapa identificar a través de la investigación el traslado de parte de esa documentación que los declarantes que son más de 20, estamos hablando de 25 declarantes en promedio nos refieren de las cantidades en efectivo que ingresaban a la Secretaría de Finanzas. El inmueble de Nacajuca está a nombre de una persona de sexo masculino el declarante nos refiere que de manera directa recibía instrucciones del presunto responsable y que también tenía instrucciones tanto del traslado, de la recepción, del resguardo y del depósito. Por algunos detalles y por mandato de la Secretaría no poder entrar a abundar sobre la línea de investigación pero esto es una investigación de hace más de un mes con más de 25 declarados. En el caso del señor Saiz Pineda, se ha comentado que se le concedió el amparo, lo promovió en la ciudad de Mérida, tenemos nosotros en consecuencia la obligación de notificar el domicilio que refiere para escuchar y recibir sus notificaciones. En el caso de las otras personas que la próxima semana serán también en su oportunidad, se les requerirá, en algunos tenemos amparos y domicilios y en otros procederemos con apoyo inclusive de la PGR y de otras procuradurías para su localización y ubicación. Mientras estén amparados y aun cuando no, esta procuraduría que en todo momento ha tenido un trabajo de pulcritud jurídica les garantiza el derecho de ser escuchado de la diligencia. Se van a comparecer en ese transcurso de menos de 15 días que una vez que comentó, la próxima semana se citarán a comparecer a varios de los funcionarios que tuvieron toma de decisión en la administración pasada en el manejo de los recursos financieros.